Celebrando 398 años desde que se ha dado el nombre de ciudad, el nombramiento de ciudad a Veracruz por el Rey Felipe III. Y en esta ocasión, bueno, pues estamos acudiendo a lo que es el Archivo Histórico de la Ciudad de Veracruz, en compañía de algunos exalcaldes, a hacer entrega por parte del Ayuntamiento de lo que son actas de cabildo, que datan de 1978 a 1998, de diferentes administraciones, con el sentido de que, bueno, pues estas sean ya resguardadas por el Archivo Histórico, de tal forma que de fecha posterior a la que he mencionado y al presente, el resto de las actas quedan a resguardo de la Secretaría del Ayuntamiento para consulta inmediata del cabildo.